¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal como la estás pasando te deseo un bonito inicio de semana que la pases muy bien de verdad que bueno hay que tener las pilas bien puestas para que la semana sea productiva hoy te traigo un análisis por así decirlo de este robot con estas armas un robot que fue meta fíjate esta es la habilidad tiene la retribución y prácticamente activa un escudo absorber que es el escudo de color lila impenetrable y luego lanza una habilidad ya se las voy a mostrar 500 metros fue meta si fue meta en su momento ya fue súper balanceado también si fíjate que así lo equipe un last stand un repair amplifier y un nuclear amplifier recuerda que yo estoy en liga campeón y tengo que utilizar lo mejor porque me encuentro con siren harpy maxiados también con kepris así que tengo que tener bastante tú sabes buen desempeño para que no me lo destruyan muy fácil si utilice reparación avanzada estas son las armas todo maxiado y este es el piloto que le coloque con las tóxicas últimamente me han preguntado si estos pilotos valen la pena porque están apareciendo los días que se llaman legendarios algo así que aparece todo más económico en los pilotos así que bueno aprovecho y te lo muestro si misma equipación en módulos las armas son lanzallamas y el piloto que ayuda a las lanzallamas y ok vámonos a ver 2 gameplay si te tengo 2 gameplays para que te vaciles dominio y ofensiva de balizas yo particularmente pienso que en ofensiva de balizas gastas muchas más pilas de energía hay que tener siempre eso en mente sí y bueno vamos a comenzar este robot es bastante lento le active las dos habilidades que conseguí de velocidad así para que tuviese un mejor desempeño en ese aspecto a pesar de eso también lo probé con una unidad nitro y me gustó bastante solamente que a veces no rendía muy bien porque le quitaba en las están y me lo mataban en un solo ataque sí por eso le coloqué las están pero bueno tú puedes hacer una combinación las están nuclear amplifier unidad nitro tú vas viendo lo que te sirve si lo que sí tienes que tener en mente es que el escudo por más que es impenetrable hoy muchísima gente al menos en ligas altas tiene el piloto traspasa escudos y eso es algo que lo vuelve a este robot bastante inútil si no te voy a caer a coba esta no sirve en batallas de clanes competitivos si puede ser que medio hagas un buen desempeño puede ser pero no es algo que te voy recomendar si fíjate este es el escudo que te estoy hablando si es un escudo bastante bastante positivo como defensa si no hay nadie con un piloto que lo traspase sí ok fíjate acá estoy usando las las tóxicas y va súper bien en contra de los escudos reflectores algo que tienes que tener en mente si si por casualidad de la vida abres el escudo cuando te lanzan una nave espacial carga muchísimo escucha bien esto muchísimo la habilidad del escudo sí porque ese escudo absorbe como que el 33 por ciento del daño algo así y se lo devuelve en el ataque si de verdad que es súper súper positivo ese aspecto con las naves fíjate este que pique se molestó se molestó porque creo que le estuvimos por allí aún a un robot antes pero no te confíes del ares el ares es bastante letal déjame tu opinión de estas armas y este robot que fue meta está hoy en día en un pase de batalla que vale 5 dólares pero está con mucho piloto esto fue lo que más o menos les puedo decir de las tóxicas a mí me gustó mucho me gustó bastante me divertí bastante también me destruyeron muchas veces fácil porque recuerden la meta de hoy en día traspasan los escudos y si me están viendo jugando un poco más agresivo es porque quería que vieran a este robot bastante bien usados y bastante bien usado jugando acá con liga campeón y con un robot pues que ya creo que nadie lo usa así muy muy poca gente lo utiliza así también lo estoy usando porque me entró hype con esto de la escala musa y esas cosas me entró algo de hype y lo comencé a utilizar allí si no fíjense que más o menos esto fue lo que pasó es un robot súper letal las lanzallamas yo diría que son buena opción pero tienes que saber utilizarlas son poco precisas necesitas no sé necesitas tener conocimientos de estas armas para manejarlas más o menos bien y que no te sientas que no sirven para nada porque el común denominador de las lanzallamas es que la gente dice que no sirven sí entonces es algo cuestión de gustos yo porque particularmente llevo años pero esta combinación es muy letal muy pero muy letal puedes destruir titanes tanques etc así es cuestión de saber utilizar el escudo el módulo activo si la idea es esa ir saltando entre las dos opciones bueno acá prácticamente perdí ya los dos robots pero hicieron un muy buen desempeño para estar en liga campeón fíjense un enemigo de dogs un enemigo por allá de ruino esta parte chocamos en el aire y me termine llevando esa aquí tipo película pues ya que estuvo divertida esta batalla estuvieron divertidas de verdad que esto no lo puedo hacer de mi cuenta porque no tengo todas estas cosas disponibles sí pero sí que sí que me divierto y espero que ustedes se diviertan se suscriban al canal si les gusta esta clase de contenido y bueno se vacilen acá combinaciones de robots viejos dando batalla en liga campeón acá intenté matar a un titán pero bueno fue demasiado tarde había demasiados enemigos ahí y bueno realmente me lancé fue porque estaba también jugando con este titán probándolo y eso con algunos módulos para ver qué que puedo hacer este titán necesita saberlo utilizar muchas veces me destruyeron muy fácil aprendo bastante jugando con este titán de cómo atacar por sorpresa al menos y por acá pues intenté hacer el mejor desempeño con el titán pero mi equipo jugó extremadamente agresivo y por eso tuvimos esta ventaja casi que pues fíjense que presionamos muchísimo las balizas y es algo que pasa hoy en día en liga alta la gente no va por baliza así pero también pasa que es que no aguanta y por balizas por la situación de la meta así fíjense estuvo bastante interesante si o no déjame tu opinión acerca de esta combinación y vámonos con el segundo con gameplay que son ofensivas de balizas no me jodas aquí si te voy a confesar aquí funciona totalmente distinto porque el ares tiene muy poca vida fíjate tiene 220 acá y hoy en día hay tanques que tienen 500 acá y en ofensivas sale mucha gente con tanques y más que todo te vas a conseguir en ligas altas que pri felir revenan y los benditos salen que siguen volando a casi me costó mucho más yo les voy a ser sincero fíjense como ya perdí las están perdí casi que toda la vida ese man estaba campeando yo decía joder como campea en este modo de juego no no me jodas pero bueno lo hizo bien que es lo importante mientras lo haga bien es lo que importa así yo traté de no salirme acá porque el tipo me estaba buscando ojo no es cosa mía fíjate me estaba buscando me quería distribuir y yo decía bueno no me voy a regalar tan fácil sí pero fíjate esta jugada papá papá ese es el escudo y me volteo y me consigo a dos acá sin habilidades y me los llevo sí papá papá ta 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 para tu casa pero para mi casa me mandan a mí luego esto es lo que pasa en ofensivas por eso les digo gastas muchas más pilas de energía y a pesar de que gastas pilas de energía te pueden destruir extremadamente fácil a tu robot si acá saco la versión de fuego esto es lo que yo les digo la precisión acá no es que yo disparo es como un cierto truco que una cierta maña es como una maña de ya saber cómo manejar las lanzallamas para que medio se doblen así y bueno con este piloto el radio del efecto aumenta y las lanzallamas se vuelven mucho más efectivas pero a pesar de eso fíjense otro tanque joder otro tanque un fenrir y me cuesta demasiado hacerle frente yo no recomendaría quizás esta combinación mucho en ofensiva así si sirve ojo si sirve pero no va a ser el mejor desempeño que tengas pero si funciona así yo me quedaría en este modo de juego yo me quedaría más con las lanzallamas porque tienen más munición hacen mucho más daño y con este piloto rafael petit hacen un daño bastante elevado si fíjense que sale más enemigos que por qué etcétera y bueno no me estoy quejando sino que te estoy comentando lo que sale en ligas altas y lo que te vas a enfrentar si utilizas estos robots viejos y acá prácticamente perdí mucho más rápido a los dos por la cuestión que te comento si y saco al bendito femri a mí del 1 al 10 yo les voy a dar una calificación a esos robots de 6 o 7 porque funcionan muy bien pero no funcionan en todos los mapas y mapas como canyon te van a destruir muy fácil en este modo de juego también te pueden destruir más muy fácil en combate a muerte también así que es una combinación efectiva divertida pero no es letal sí que es la diferencia el salgan puede ser que no sea divertida pero es letal que es la si es lo que se vuelve meta en el juego y es lo que puedes hacer más daño por segundo a pesar de eso si tienes uno de estos yo sí te diría que lo puedes usar bastante bien en ligas más bajas porque no todo el mundo tiene el que traspasa escudos si el piloto del siren o el harpy y eso sería como que un punto que beneficia en ligas bajas yo te recomendaría si tienes más a las tóxicas si por lógica te va a funcionar mucho mejor mira esta vaina mira esta vaina joder una discoteca ponga música y tengo de fondo y es una discoteca pan 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 todas esas luces loco pero poder habían más naves espaciales que robots más ataques ahí sí acá utiliza este titán equivocadamente porque luego me puso el menos y es decir jugué esta partida y luego me puso el menos como quien dice sí porque el menos funciona mejor en este modo de juego y luego también lo utilicé en dominio pero bueno le les presento esta batalla porque estuvo bastante competitiva que es lo importante si ver batallas competitivas porque a veces sale gente muy bajita nivel y tú la destruye es muy pero muy fácil a robar un de verdad que estas armas están súper chetadísimas y si vieron el vídeo de ayer que va a venir la edición especial no hay esperanzas de ningún balance sino hay que aguantarse la pela el tiempo que vayan a funcionar bien estas armas te estoy hablando de las armas de titán que pegan muchísimo y te ciegan sí bueno gente me pueden dejar su opinión acerca de esta combinación con cuál te quedas con las tóxicas o con las lanzallamas como ustedes saben a mí me encanta jugar con corta distancia pero siempre hace falta saber lo que yo te puedo dar como como consejo saber cómo funcionan las cosas en el test server si en el test server tienes chance de todas las cosas lanzate un test server que es lo importante que tú mismo puedes ver cómo funcionan estas armas y estos robots se les quiere gente nos vemos en un próximo episodio bye bye